Estamos a un paso de ser uno de los pocos en la historia de ganar todos los títulos, me siento muy contento y lo demás la verdad es que no me preocupa, no me preocupa en absoluto, al final de cuentas vamos a estar él y yo arriba del cuadrilato y si se suben los dos también no tengo problema, entonces no me preocupa nada de eso, se pueden juntar 3, 4 de ellos y no hay problema. Amigos de Vox Time se comenta que el peleador Caleb Plant tiene un arma secreta escondida para enfrentar al Canelo Álvarez y derrotarlo el próximo 6 de noviembre en la pelea por todos los títulos en el peso super mediano, esa arma secreta se llama Andre Ward y también el peleador ya dio las razones por las que está ayudando a Caleb Plant, Andre Ward le mandó una invitación y lo está ayudando en uno de sus entrenamientos en los gimnasios de Andre Ward y estas son las razones, dice que se siente identificado con la fuerza mental que tiene Caleb Plant, bueno da algunas razones específicas de por qué le está ayudando, siente que puede ganarle al Canelo Álvarez, precisamente por eso lo está haciendo, dice, una de las razones por las que invité a Caleb Plant es porque lo respeto, veo que está muy dedicado al boxeo, cuando veo a este chico en el nivel tan alto que ha demostrado, solo me hace sentir un mayor reconocimiento a su carrera, cuando lo escucho hablar sé que tiene una mentalidad muy poderosa y en lo personal me puedo identificar también con eso, es una evolución constante en un peleador, es un proceso de evolución hasta llegar hasta la cima, solo los mejores pueden presumir su lugar en la élite del boxeo, la presión le hace dos cosas a las personas, las empuja y las impulsa o las destruye, las inmoviliza hasta demostrar su mejor versión, y creo que eso es lo que impulsará a Caleb Plant, bueno, ya también escuchamos al peleador mexicano Canelo Álvarez, no le preocupa en lo absoluto lo que le pueda llegar a enseñar Caleb Plant, André Ward a Caleb Plant, en definitiva me parece, yo también estoy de acuerdo, puedes invitar a quien tú quieras Caleb Plant, que llegues a aprender bastantes cosas como para poderle ganar al Canelo en este entrenamiento tan corto, se me hace muy complicado, la realidad es que a mí no me preocupa ese peleador, su estilo, lo que me preocupa son sus mañas, eso sí, de ese señor André Ward, peleador muy mañoso, muy sucio, que hace un estilo de pelea, de estar abrazando constantemente y dando golpes de conejo y golpes bajos, a diestra y siniestra, entonces mucho cuidado, no vaya a enseñarle esas cochinadas, nada más le pido que no vaya a ensuciar mucho la pelea, sí, se puede abrazar, pero no tantas veces, o sea, que sea considerado, que sienta que puede dar una buena pelea, pero no a base del cochinero, eso no se va a permitir, espero que un referee, un juez, también vea esas situaciones, califiquen y que quiten puntos cuando deban de quitarlos, entonces pues la verdad es que no, no me da miedo de ninguna manera, no me hace ni pensar que va a mejorar, de tal manera que va a derrotar al Canelo Álvarez, eso es muy complicado, si hubiera recibido la invitación de Floyd Mayweather, ahí sí, porque Floyd Mayweather le ganó muy bien al Canelo fácilmente, o sea, Floyd Mayweather sabe perfectamente, y sabemos cuál es el plan de Floyd Mayweather, que es boxear, o sea, tendría que enseñarle algunas técnicas a Caleb Plant para boxear, no para golpe por golpe con el Canelo, ahí va a perder, el Floyd Mayweather tendría que enseñarle a boxear muy bien, quitarse muchos golpes y bueno, y tirar poco, pero conectar, ese es el problema de Floyd Mayweather, es un peleador certero con sus golpes, entonces pues, y Andrea Ward no es eso, o sea, la realidad no, no le llega de ninguna manera a Floyd Mayweather, entonces, pues están hablando muchas cosas acerca del Canelo Álvarez, acabamos de escucharlo, se suban los dos y a los dos les voy a dar así, ya que les gusta hablar muchas tonterías a Caleb Plant, pues también ahí va la mía, perro que ladra no muerde, también le dijo, de todas las cosas que le ha estado diciendo Caleb Plant al Canelo Álvarez, entonces el Canelo, pues también tiene derecho a defenderse, a decir, pues ya, párale, si quieres subirte con Andrea Ward, también le doy a Andrea Ward, a los dos en el mismo lugar, entonces así está la situación, supuestamente, esa es el arma, esa va a ser la diferencia el próximo 6 de noviembre ante el Canelo Álvarez, lo dudo mucho, lo dudo mucho, que realmente no puedes aprender tanto como para poder derrotar al Canelo Álvarez, eso es lo que yo creo, el Canelo es muy favorito en todos los sentidos, es un mejor peleador, más poder, más inteligente, joven, o sea, no creo, la realidad es que se han visto últimamente sorpresas en el boxeo, pero esta no creo que suceda, Caleb Plant lleva todas las de perder, me parece que inclusive, pues él dicen que tiene la fuerza mental, me parece que esa fuerza la va a perder en los primeros asaltos, cuando vea el nivel del mexicano, eso es lo que yo creo, es lo que va a acabar por knockout a favor del peleador Canelo Álvarez, pues simplemente se pide que no vaya a lesionarlo, que pierda el señor Caleb Plant, digo, que es lo más probable que va a pasar, pero que no lo retiren del boxeo, tampoco, no queremos que acaben con él completamente, o sea, ya ha retirado el Canelo Álvarez a varios peleadores, ya se han dado los ejemplos, y bueno, pues Caleb Plant, lamentablemente, en mi opinión, sigo pensando que es el campeón mundial más débil de la división, ya le ganó otros dos campeones, y ya tiene tres títulos, le falta el de la FIB, el de Caleb Plant, y será suyo, el 6 de noviembre, junto con el título, el cinturón teotihuacano, que dará el consejo mundial de boxeo, y espero que les guste este video.